Dijeron, vamos a vender el avión presidencial. Le quitaron el radar para que la gente no mire dónde ande el avión. Vamos a dar seguridad. La extorsión ha incrementado de manera desproporcional. ¿Eso del radar cómo? ¿Le quitaron el radar al avión presidencial? El radar de seguimiento. ¿Por eso es que no sabemos cuándo se mueve el avión? No, no sabemos. Por eso no sabemos. ¿Por eso no sabemos cuándo se mueve el avión?